El mundo fue y será una porquería, ya lo sé En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiaveros y estapados Contentos y amargaos, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todo humano se ha Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplastado ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos Cara dura o colizón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclado con Toscanini, Bascarpasa y Napoleón Yandato y Maribón, Gatica y San Martín Igual que en la vidriera y respetuosa De los cambalaches se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache Ve llorar la Biblia junto a un calentón Siglo XX, cambalache, problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No piensen más, hácete a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata, que el que cura O está fuera de la ley Jambalache, pedido de ustedes una vez más Pausa y ya volvemos con el informativo leve Ya saben está el ingeniero Álvaro Elzogar Y además vamos a contar un poquitito Que pasa con este clima loco que tenemos Pausa y pausa Gracias por ver el video